¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins Con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae Como desbloquear el logro o trofeo de Piromano Y lo vamos a hacer al puro estilo de Dark Souls Por eso es que vamos a usar esta armadura que me recuerda muchísimo ese gran estilacho Y pues ahorita se los voy a explicar Recuerden que tienen que tener el DLC de la maldición de los faraones Si no la tienen no pueden desbloquear este logro o trofeo Porque tienen solo el juego base La pueden comprar por separado o con el Season Pass Y vamos a ir a esta zona del mapa Que para ser más específicos vamos a ir justamente aquí Aquí vamos a encontrar una momia que dice que la tenemos que matar quemando Para este punto del juego ya deberías de tener varias armas que causen fuego Tanto arcos como espadas que lo puedan hacer Pero en caso de que no sea eso y que sigas teniendo Que digas es que las destruí, es que no creí que fueran necesarias Lo voy a hacer con una antorcha Y como lo estoy jugando en modo pesadilla Pues el loot me puede vencer de dos golpes Por lo cual primero voy a limpiar toda la zona de los demás enemigos Porque si no pues es demasiado molesto que me estén tirando flechas Que tengan que estar, además de cuidarme de este loot que de por si ya está pesadito Pues de todos los demás que están a su alrededor Entonces primero nos deshacemos de todos ellos Esta parte la hago rápida para que ustedes, esta es la parte como que aburrida Y ahorita ya empezaremos, ya limpiamos la zona Y ahora si es esa momia contra su servidor Y le vamos a dar con todo Si han jugado Dark Souls creo que esto se les va a hacer súper fácil Es como un buen juego de Dark Souls Dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Es a Sansi's Creed Souls Entonces dando vueltas Y puede dar generalmente tres golpes seguros Pueden jugársela una cuarta Pero hay veces que después del cuarto Te empuja y te ataranta Y entonces les te arremete Por eso es que son tres seguros Y el cuarto es a veces sí y a veces no Es dependiendo de tu suerte No me gusta mucho que en esta zona Digo, es parte del juego Y al final de cuentas es parte para que nos dé algo más extra Que pues hay muchas cosas que nos estorban Entonces no tenemos como que un libre albedrío De poder estar girando a nuestro gusto Pero aún así como pueden ver Digo, ya le bajé la mitad de la vida Con una mugrienta antorcha que no tiene nivel Podría ser un nivel 1 Y la armadura pues no nos ayuda nada Es simplemente un skin Que por cierto si alguien tiene dudas de cómo conseguirla Está dentro de Ubisoft Play Entonces simplemente les va a costar 20 o 30 puntos Si no falla la memoria Creo que dan máximo 30 puntos de Ubisoft Play Que los vas consiguiendo como más jugando el juego Entonces ya sea este juego O cualquier otro juego de Sanskrit O cualquier juego de Ubisoft Y con eso ya consigues esta armadura especial Ya casi lo vencemos Aunque casi nos mata Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado Realmente me gustaría usar mis flechas de fuego Pero no, les dije que apura Y vi la antorchazo Y eso es lo que voy a hacer Este, ya casi lo le damos Y ahí está Amigos, espero que este video les haya gustado Si fue así ya saben que su poderoso like Hace que más personas encuentren los videos Que yo hago para ustedes Cualquier duda o comentario Déjenmelo aquí abajo Y yo los estaré viendo en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!